bueno mi gente bienvenidos un día más aquí en jitos kitchen y en el día de hoy te tengo un rico y delicioso chicken and taco dip sígueme y mi gente ya tenemos ganador de give away el ganador lo voy a tratar de poner aquí así que felicidades a nuestro ganador y con muchas gracias por su apoyo por estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado este ya somos 139 suscriptores estoy bien contento estoy muy feliz que poco a poco esto ha estado creciendo gracias al apoyo de todos ustedes así que si disfrutan mis vídeos de lenguaje de lenguaje suscríbase en mi canal y pronto tendremos más así que vamos a comenzar con la receta y bueno mi gente vamos a comenzar aquí tengo alrededor de dos a tres tazas de pollito esto es alrededor de medio pollo una pechuga una cadera un muslito ok de dos a tres tacitas entonces a eso le voy a estar añadiendo un poco de cream cheese esto medio paquete lo puse un poquito en el microondas para que esté más blandito después de 30 segundos ok 30 segunditos echamos el platillo para el lado y yo lo voy a estar meneando primero estos working in trabajándolo bastante porque cuáles tienen el crinche a veces es un poquito duro así que vamos a incorporarlo y después que tengamos esto incorporado vamos a estar añadiendo una taza de crema agria o sour cream una tacita completita ok muy bien también vamos a añadir una taza de quesito rallado de tu preferencia este es el que tiene cheddar y mozzarella tú puedes utilizar el quesito de tu preferencia ok meneamos esto vamos a incorporarlo ahora vamos a estar añadiendo una latita de habichuelas negras completita yo las drené sin el liquidito ok y también vamos a añadirle una latita de maíz este maíz que yo tengo dice que es mexican porque tiene pimientitos puedes utilizar el maíz regular también ven yo cogí esta por eso simplemente porque tenía los pimientitos para que quede como más mexicano no todavía aunque lo vamos a incorporar con mucho cuidado y esto va a quedar más bueno riquísimo ahora vamos también a añadir de este taco seasoning vamos a estar añadiendo alrededor de una cucharada muy bien y seguimos revolviendo un poquito más hasta que esté todo bien incorporado y esto es toda la mezcla ven muy sencillo y ahora la vamos a poner en un moldecito en el que me quepa porque este molde es pequeño muy bien retiramos el bowl grande aquí tenemos todo nuestro dip y ahora mi gente yo tengo precalentando mi horno a 350 grados y lo vamos a cocinar alrededor de unos 20 minutos horneándolo así que cuando ya estés ready pasen los 20 minutos tenemos un step adicional que vamos a ver así que bueno mi gente miren 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 cómo está quedando mi dip miren qué rico y delicioso pero no hemos terminado no hemos terminado ahora le vamos a poner por encima doritos si doritos puedes echarle tostitos lo que tú quieras echarle it's gonna be fine un poquito esto es para darle un toque diferente porque no doritos los crochet un poquito ok ok por todos lados mmm ahí está vamos a ver un poquito más nice ya está pero tampoco hemos terminado más que eso todavía porque más es más un poquito más de quesito por aquí y ahora lo vamos a poner el quesito el dip un poquito más en el horno hasta que el quesito esté bien derretido vamos allá y cuando regresemos probamos y bueno mi gente miren miren qué rico y delicioso está calentito calentito está acabado de sacar y miren este es mi rico tip que me inventé aquí para ustedes así que como lo vamos a probar con cuchara o con más doritos puedes usar el tostito tú puedes meter esto yo creo que dentro de una tortillita te haces un burrito un taco esto es espectacular así que vamos a probarlo y miren mi gente vamos a probarlo por aquí vamos a mmm escuchen el crackling del dorito vamos a coger dorito dorito nice and steamy vamos a soplarlo porque si no me voy a quemar vamos a ver y como siempre con un bite demasiado grande y como siempre con un bite demasiado grande mmm 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 que combinación excelente de verdad que está bien rico con el maízito y las abichuelitas negras está espectacular así que mi gente gracias por estar aquí conmigo en mi video, siempre recuerden suscríbanse, denle like denle share compárenme mi video gracias por todo, recuerden que ya seleccionamos a nuestro ganador aquí está el ganador nuevamente para que lo ven así que muchas gracias por participar y recuerden que en Jitos Kitchen con el golito de sabor tendremos ricas y derecesas recetas todos los días así que el golito de sabor es